Los consejeros que están tocando, por favor, se necesitan información, vengan acá adelante, por favor, yo no tengo como ir hasta ahí, están todos de pie. If you continue to press the call, you will be staying here in Santo Domingo. Once again, if you continue to press it, playing games, you will be staying here in Santo Domingo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Manténganse sentados por favor, todos No importa Una vez más, damas y caballeros Por favor, tomen sus asientos Por favor, despejen el pasillo Por favor, tomen sus asientos Ami, siéntate allá Dejenlo salir Siéntate Por favor, déjenlo salir Es que si se sale va a ser un show después No te salga, no te salga No te salga No te salga No, 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 no Ay, tranquilo Ay, tranquilo No, no, no Listen, your mom is looking for you No, no, no Please come forward Your mom is looking for you No, no Ay, mi, cuando se fue que él Ay, mi, cuando se fue que él No, no, no Non, no Se fue que él No, no No, no World to No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no